En el medio centro, extremeño, qué buen balón, peligro al bote, pero ese bote... Está clara, línea de fondo, extremos y centros. Era muy difícil que el que Extremadura sostuviera ese nivel durante tanto tiempo, estos 10 primeros minutos han sido de Extremadura, pero si el Castilla empieza a tener posesión... La pelota dentro... Y el gol, la verás, particular. Pues también es importante. Todo suma. Pita, Elías pega... Paro de Elías y a un costado. Ahí, vuelve a jugar largo Fui Díaz, vuelve a... Mastrana, Mastrana que saca el centro, que se va cerrando sin... Esto ya se está preparando, recibiendo las... Uy, vamos, preparada. El remate. Hay que tratar de buscarles en situaciones límites, a ver si pueden forzar una segunda. Qué parada, eso iba adentro, eh. Qué parada, el remate de Saúl y voy a... Atrás, el balón para Fui Díaz... Díaz que tiene delante, cuidado, Quique Márquez, tiene que jugar el largo. El balón hacia el lateral derecho. Se va a colgar, busca el disparo, pelota... Bien, el... Vale, y el portero del Castilla. Ahora, Quique Márquez... Este... 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 Gracias por ver el video.